Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 21 de febrero de 2021. Tema Mente, texto de oro, Proverbios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lectura alternada, Proverbios. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y las cuadriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Lección Sermón, leeré de la Biblia, Salmos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Primero de reyes, Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán, Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda, pues ahora, que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Irán molló las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo Bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Dio, pues, Irán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Irán veinte mil coros de trigo para el sustento de su familia y veinte coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Irán cada año. Jehová, pues, dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón e hicieron pacto entre ambos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo vi a Luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a Luz que ésta dio a Luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí estando yo, tu sierva, durmiendo y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a Luz. Entonces la otra mujer dijo, No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, Esta dice, Mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, No, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, Ni a mí ni a ti partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, Dada aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Proverbios Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra afirmó los cielos con inteligencia. Jeremías Así dijo Jehová No se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy Mente El único yo o nosotros Espíritu Alma Principio divino Sustancia Vida Verdad Amor Únicos El Dios único No lo que está en el hombre sino el principio divino o Dios de quien el hombre es la expresión plena y perfecta la Deidad que delinea pero que no es delineada La mente suprema sobre todas sus formaciones y gobernando a todas ellas es el sol central de sus propios sistemas de ideas la vida y la luz de toda su vasta creación y el hombre es tributario a la mente divina Hombre la compuesta idea del Espíritu infinito la imagen y semejanza espiritual de Dios la representación completa de la mente La mente crea su propia semejanza en ideas y la sustancia de una idea dista mucho de ser la supuesta sustancia de la no inteligente materia por lo tanto la mente paterna no es el padre de la materia En la infinitud de la mente la materia tiene que ser desconocida los símbolos y elementos de discordia y decadencia no son productos del infinito perfecto y eterno todo Del amor y de la luz y armonía que son la morada del Espíritu pueden venir solo reflejos del bien Todas las cosas bellas e inofensivas son ideas de la mente La mente las crea y las multiplica y el producto tiene que ser mental La mente es la fuente de todo movimiento y no hay inercia que demore o detenga su acción perpetua y armoniosa La mente es la misma vida amor y sabiduría ayer y hoy y por los siglos La materia y sus efectos el pecado la enfermedad y la muerte son estados de la mente mortal los cuales operan reaccionan y luego se acaban no son realidades de la mente no son ideas sino ilusiones El principio es absoluto no admite error sino que se basa en la comprensión El punto de partida de la ciencia divina es que Dios el espíritu es todo en todo y que no hay otro poder ni otra mente que Dios es amor y que por lo tanto es principio divino La metafísica divina según es revelada según es revelada a la comprensión espiritual demuestra con claridad que todo es mente y que la mente es Dios omnipotencia omnipresencia omnisciencia es decir todo poder toda presencia toda ciencia por lo tanto todo es en realidad la manifestación de la mente el ego único la mente única o el espíritu único llamado Dios es individualidad infinita que provee toda forma y gracia y refleja realidad y divinidad en el hombre y en las cosas espirituales e individuales el hombre refleja infinitud y ese reflejo es la idea verdadera de Dios Dios expresa en el hombre la idea infinita que se desarrolla eternamente que se amplía y eleva más y más desde una base ilimitada la mente manifiesta todo lo que existe en la infinitud de la verdad no sabemos más del hombre como verdadera imagen y semejanza divina de lo que sabemos de Dios la comprensión de que el ego es mente y que hay una sola mente o inteligencia comienza de inmediato a destruir los errores del sentido mortal y a proporcionar la verdad del sentido inmortal esa comprensión armoniza al cuerpo hace de los nervios los huesos el cerebro etc siervos en lugar de amos si el hombre está gobernado por la ley de la mente divina su cuerpo está en sumisión a la vida la verdad y el amor eternos la gran equivocación de los mortales es suponer que el hombre la imagen y semejanza de Dios sea a la vez materia y espíritu a la vez bueno y malo cuando los hombres están suficientemente adelantados en la ciencia para estar en armonía con la verdad del ser se vuelven involuntariamente videntes y profetas gobernados no por demonios espíritus o semidioses sino por el espíritu único es prerrogativa de la mente divina y siempre presente y del pensamiento que está acorde con esta mente conocer el pasado el presente y el futuro el conocimiento de la ciencia del ser nos capacita para comunicarnos más ampliamente con la mente divina para prever y predecir los acontecimientos que conciernen al bienestar universal para estar divinamente inspirados sí para obtener el alcance de la mente ilimitada comprender que la mente es infinita que no está limitada por la corporalidad que no depende del oído y del ojo para el sonido o la vista ni de los músculos y los huesos para la locomoción es un paso hacia la ciencia de la mente por medio de la cual percibimos la naturaleza y la existencia del hombre lo que extermina al error es la gran verdad que Dios el bien es la mente única y que el supuesto contrario de la mente infinita llamado diablo o mal no es mente no es verdad sino error sin inteligencia ni realidad no puede haber sino una sola mente porque no hay sino un solo Dios y si los mortales no pretendieran otra mente ni aceptaran otra no se conocería pecado no podemos tener sino una sola mente si esa una es infinita sepultamos el sentido de infinitud cuando admitimos que aunque Dios es infinito el mal tiene un lugar en esa infinitud porque el mal no puede tener lugar ya que todo el espacio está ocupado por Dios Dios es el creador del hombre y permaneciendo perfecto el principio divino del hombre la idea divina o reflejo el hombre permanece perfecto el hombre es la expresión del ser de Dios si hubo alguna vez un momento en que el hombre no expresó la perfección divina entonces hubo un momento en que el hombre no expresó a Dios y por consiguiente un momento en que la Deidad estuvo inexpresada es decir sin entidad si el hombre ha perdido perfección entonces ha perdido su principio perfecto la mente divina si el hombre existió alguna vez sin ese principio perfecto o mente entonces la existencia del hombre fue un mito las relaciones entre Dios y el hombre el principio divino y la idea divina son indestructibles en la ciencia y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella sino mantiene que el orden divino o ley espiritual en que Dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos ha permanecido inalterado en su historia eterna los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia amable en la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos niños ni 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 ni